Bueno, lo que intentas hacer es, dijésemos, la estructura interna, vale, entonces, a ver, yo he probado hacer una opción que sería crear, dijésemos, en este caso son varios tableros, uno encima del otro y otros horizontales, o sea, horizontal y vertical. Entonces, claro, esto a su vez, seguramente, pues tendría que ser hecho de una forma que uno encajara con el otro, o sea, por ejemplo, que estos tuvieran por aquí un corte y encajaran, pero bueno, esto sería, dijésemos, para luego a la hora de impresión. Para crear el modelo, en un coche, como has dicho, era un coche, ¿no? Lo que habría que hacer, el problema que hay primero, es que los objetos estos tienen que ser, que no tengan agujeros, o sea, si esta parte de aquí, el frente, estuviera abierta, aunque solo fuera un vértice, ya la boleana no funcionaría, ¿vale? Entonces, a lo mejor habría que hacer un contorno nuevo de lo que es el vehículo que tengas, o donde va la estructura, dijésemos, porque claro, en este caso tiene partes abiertas por aquí, tiene focos, neumáticos, asientos, bueno. Entonces, sería crear una estructura cerrada, en este caso es esto de aquí, ¿vale? ¿Vemos? Crear los tableros internos, voy a cambiar a modo objeto, al H, y entonces lo que se trata es de una boleana, que sería, primero seleccionando el coche, no se ve, pero está aquí seleccionado, ¿vale? Y con S, presionado, selecciono el otro y hago la boleana. Creo que es de intersección. A ver, intersección, y lo que me queda es una estructura, que dijésemos, sería lo que tienes que preparar para impresión. Ya te digo, aquí ya depende de cómo lo quisieras, se podría ahora mismo cortar, separar, bueno, esta parte ha quedado bastante mal, pero bueno, aquí habría que dijésemos ya manualmente, quitar las partes que no te interesa, una vez ya hecha la boleana, si quitamos ahora los vértices lo que va a haber es un problema aquí de huecos, pero bueno, se podría rellenar, dejésemos a mano, y aquí no. Y esto quitarlo, o sea, se podría hacer, pero es bastante complejo porque, ya te digo, depende de muchos factores, como que esté todo bien cerrado, vaya aquí, bueno, pero más o menos la idea es esta, es una simple boleana, que en Blender se puede activar desde aquí, en preferencias, addons, escribe ese boleana, boleana, bole, lo activas y te sale aquí, porque la que tiene de modificador también hay una boleana, pero es un poco más compleja, tienes que hacer la boleana y luego borrar lo que te sobra, pero bueno, más o menos sería esto, o sea, conseguir la pieza esta, y luego pues, esta parte sería la que habría que imprimir, como estructura, de luego de la otra parte, claro, esto en sí mismo, tendría que ser primero, control T, control T, a J, y luego no sé si dividirlo por partes aquí, bueno, aquí le fallaría también lo que hemos dicho, esto sería borrar, tiene bastante faena, o sea, no es fácil, y ya te digo, o sea, esta parte pues sería a lo mejor, cortarlo, no sé, que no sé exactamente, cortarlo por la mitad, y luego dijésemos, abrir, por todas estas partes, o sea, hacer un corte, a ver si sale a la primera, no, cortar por la mitad, sería en modo H, bueno, aquí en este modelo, la cinta como está, no se puede hacer bien, habría que mirar de otra forma, también lo he hecho demasiado gordo, pero ya sería, dijésemos, ya tendrían más o menos una referencia, para lo que es cada parte, es que si lo separa todo, va a ser un lío esto, a ver, P, separado todo, no ha separado nada, claro, porque no está cuadriculado, P, por partes, no tiene partes, bueno, tiene unos ligeros fallos, habría que arreglarlo, aquí está sin cerrar, aquí sobran caras, hay muchos fallos, pero sería una buena idea, creo, aquí falla también, ahora, y esto sobra, sería cara, ¿esto por qué no lo has seleccionado? porque es otro objeto, esto sí lo ha separado, ya digo, es bastante complejo, pero, te daría más o menos una idea, de lo que son los tamaños, ha tomado la forma interna del vehículo, en este caso, bastante cuadrado, de abajo arriba, o sea, que tampoco hay mucha cosa para, modo objeto, a ver, vamos a ponerlos juntos, uno estaba escalado, me parece, y esto también hay que tener cuidado con las escalas, y esto sería, dijésemos, la estructura, dentro del coche, que no se ve, bueno, aquí sobresale un poco, me he pasado, no, estos, sí, estos son, aquí, G, X, ¿vale? esto sería la estructura interna del vehículo, y, de aquí, pues, sería sacar las láminas, en este momento, no sabría, no podría hacerlo, porque no tengo tiempo, primero sería cortar por la mitad, el modelo por la mitad, se puede hacer un mirro, y luego, las cuadernas, es que no sé exactamente, cómo están encajadas, en los barcos, supongo que es, hasta la mitad, con una parte así, dijésemos, abierta en esta parte, y la otra, la contraria, y se encajan una con la otra, ¿no? de momento nada más.